¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la cocina de Vida y Estilo, por supuesto a través de la señal de Canal 28. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar lo que usted vio, crema de frijoles. De repente, pues es bonito tener diferentes entradas para las comidas. Y el día de hoy, Jorge Garza, que bueno, ya lo tenemos aquí trabajando con nosotros, pues estamos ya por realizar esta crema de frijoles. Presta atención, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Gracias, muy bien y muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo lo que es esta receta que como bien mencionabas, es una entrada diferente para todos los que son nuestros platillos. Esa base, pues frijol, bola, frijoles, vallos. Ya decía, hay tres tipos de, pues hay varios tipos de frijoles, ya sea el negro, el vallos y los peruanos. En este caso, utilizamos frijol vallo. Los limpiamos primero para quitarle lo que son las pequeñas piedritas que pueden venir en el kilo de frijoles. Y luego las ponemos a hervir en una olla de barro con una cabeza de ajo. Una vez estén cocidos, pues vamos a licuarlos para poder hacernos esta crema. Claro, ahora, pues bueno, vamos a realizar esta crema. Usted ya vio los ingredientes en pantalla. Pero bueno, Jorge, esta entrada es algo diferente y aparte que es económica, porque ya sabes que los frijoles, pues no es muy costoso. No, y es un ingrediente, es un alimento que todos en casa tenemos. Exactamente, pero bueno, ahorita estamos ya, ¿qué estamos preparando aquí? Aquí puse lo que es un diente de ajo y cebolla blanca, cortaditas en cortes brunoise, que son cuadritos finamente para que no, para perdernos en el sabor de la crema, ¿no? Y con algo de mantequilla. Y aquí podemos ya agregar lo que es nuestros frijoles. Nuestros frijoles ya licuados. Muy bien, perfecto, ya bien licuados. Una vez en su casa, si ustedes quieren la crema más espesa, podemos agregar lo que es fécula de maíz o tantita harina para que empiece… Fécula de maíz. Sí, lo que es fécula de maíz. Fécula de maíz. Entonces, la fécula de maíz va a ser qué es espesa. Explícame qué es eso, porque disculpa la ignorancia, para esto y para preguntarte. Bueno, la fécula de maíz es como un polvo blanco que es parecido a la harina, pero sirve para espesar ya sea cremas, salsas, por lo tradicional hacemos nuestro atole con la fécula de maíz. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a darle preparado a esta crema. Los frijoles van bien revueltos con lo que ya estábamos acitronando hace ratito. Sí, lo que es cebolla, ajo y tantita mantequilla. Para la mantequilla y para que no se llegue a quemar, agregamos un chorrito de aceite y así evitamos que nuestra mantequilla se queme. Perfecto, muy bien. Pues bueno, ahí estamos ya con este preparado de esta crema de frijoles. Ustedes en todos los hogares de Nuevo León ya están casi por comer a unas, ya a unas una hora más de estar comiendo y ustedes en Estados Unidos nos ve un poquito más temprano. Pues una sugerencia para que sorprendan a los suyos con algo diferente antes de realizar los sagrados alimentos. Claro que sí. Aparte este platillo también es de temporada de cuaresma, por qué no decirlo así, también puede servir, ¿verdad? Sí, una opción más para esta temporada de cuaresma, que no se come carnes rojas y podemos tener una variable más. Una variable más, así es. Pero bueno, vamos a ver qué tal el preparado. Dale, estamos viendo ahí. Va agarrando aparte otro color, lo que viene siendo la consistencia de los frijoles, ¿verdad? Es como ya al mezclarlo con la leche, ya se ve más crema. Sí, se va. Sin dejar de ser la esencia de los frijoles. Claro que sí. ¿Verdad? Se va aclarando lo que es el color. Vamos a agregar lo que es un chorrito de crema. Muy bien. Ahora, Jorge, la variante para esta crema de frijoles podría ser lenteja también. Ya ves que ahorita las lentejas también es alimento de cuaresma de estas temporadas. Pues bueno. Sí, y bien sabroso. A las lentejas le podemos poner champiñones. O sea, con la lenteja puedes jugar más con el alimento, poderle más cosas. Sí. Aquí es más simple, es más sencillo. Es más sencillo. Aquí la otra opción que le podemos agregar sería algo de queso para que grenatine. Y con unos crutones, ya sea un pan baguette cortado en rodajas, con mantequilla y ajo. Jorge, bueno, ahorita pusiste leche, pero también se podría utilizar otro tipo de leche para la gente que es alérgica a la leche. Pues se podría utilizar, ¿qué sería? ¿De soya? ¿Podría quedar? Puede ser de soya. Y va a quedar otro sabor, obviamente. Pero pues, digo, cada quien siguiendo las recomendaciones y los gustos, ¿verdad? O podemos utilizar agua o algún fondo de pollo. Sí, un fondo de pollo. Caldo de pollo. Caldo de pollo. Bueno. Y para sustituir lo que es la leche, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues bueno, seguimos con el preparado de la crema. Creo que ya la consistencia ya está casi lista. ¿Cuánto tiempo te recomiendas para la gente que nos está viendo en casa dejarlo en preparación? Porque pues el tiempo de la televisión ya sabes que es mágico, es rápido. Pero bueno, ¿ahí qué le estás colocando? Le estamos agregando lo que es pimienta negra. Para que agarre un poquito más de sabor. Sí. Muy bien. Y le podemos agregar en su casa una pizca de sal. Para nada más, lo que es la pizca de sal va a resaltar los sabores de nuestra crema de frijoles. Perfecto, muy bien. Pues bueno, entonces, los minutos me dijiste, ¿cuánto tiempo en la estufa? Pues aproximadamente unos de 6 a 7 minutos para que nuestra crema, a fuego lento, para que nuestra crema vaya a espesar. Se empieza a reducir, empieza a evaporar y queda una consistencia un poco sólida. Y espesa para poderlo comer. Pues bueno, ahorita vamos a ver ya el terminado de la crema. ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta, Jorge? No, pues de todos los ingredientes, pues ya no le falta nada. Nada más aquí esperamos, le subimos lo que es la lumbre para que empiece los hermones. Podemos subir tantito ahí, ándele para que usted vea la consistencia, porque sí se lo estamos platicando, que qué padre y que esto y que lo otro. Todos bien cremas y nada de frijoles, ¿verdad? Nada de frijoles. Dejamos que hierva tantito, ¿verdad? Sí. Mientras me platicas de los cursos que impartes, de las asesorías, las recomendaciones, por algo que estás con nosotros, porque tienes una frase muy célebre tuya. Ah, por supuesto, si ustedes no quieren cocinar, yo cocino por ustedes. Si tienen cualquier tipo de eventos, ustedes no se preocupen, marquen y nada más van a disfrutar de su comida y a recibir las gracias por sus acompañantes. Perfecto, pues ahí están ya los datos de contacto, si tiene preguntas, dudas de esta sección o también, por qué no, también sugerencias. De repente no saben ni qué preparar, pues bueno, quieren ver algo aquí en video y estilo. O si no, pues que te lo hagan en tu Facebook personal, te manden un inbox para preguntarte de dudas de este platillo y todos los que han aparecido de tus colaboraciones. Claro que sí, háganme saber cualquier comentario, dudas, sugerencias de cómo hacer algún platillo, que ustedes tengan la inquietud y yo estaré, pues yo estoy para servirles, ¿no? Muy bien, perfecto. Listo, Jorge, pues vamos a emplatarlo, ¿no? ¿Cómo ves? Para ver cómo va a quedar esa crema de frijoles. Que bueno, es sugerencia más de entrada. ¿Esto lo recomiendas para comida y cena o qué podría ser? Puede ser una entrada para una buena comida y puede ser una entrada para una buena comida y al igual y cena también. Perfecto. Al igual y poder cenar un poco temprano, no muy noche, para así hacer buena la digestión. Ahora, para combinarlo esto, ¿sería para algún platillo fuerte de carne roja? ¿Podría ser? Puede ser carne roja, puede ser… Con pollo no tanto va, ¿verdad? No, puede ser carne roja, ya sea de res, cordero, este… Una carnita sabrosa norteña, así bien preparada y bien fileteada. Algo que a usted se le ocurra para platillo fuerte, pues debe ser la tradicional arrechera norteña, que es bien sabrosa. Un previo podría ser este platillo, ¿verdad? Sí, o algo mejor, oye, si tienes la crema y al lugar de hacer la crema la podemos aligerar más, ponerle y convertirla en una salsa para hacer unas enfrijoladas o un acompañante para unas flautas. Perfecto, muy bien, pues bueno, vamos a ver ya el emplatado, Jorge, para que ya la gente vea el terminado de esta crema de frijoles, que bueno, pues fue la sugerencia del día de hoy. Usted que está en casa, pues bueno, ahí ya la tiene, vio los ingredientes, están muy sencillos, es algo económico y pues fácil de hacerse. Ahí está ya, ¿verdad? Sí. ¿Es el plato hasta el tope o más o menos? O sea, a la mitad, porque si lo ponemos hasta el tope, yo creo que en el camino que llevamos a la mesa para servir, se nos puede caer. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí está ya. ¿Qué es lo más recomendado entonces? El plato debe ir a la mitad. Sí, a la mitad, para que no se nos vaya a tirar en el traslado de la cocina a la mesa. Muy bien, perfecto. Bueno, pues bueno, ¿qué más, Jorge? ¿Alguna otra sugerencia? Con eso estamos listos, ¿verdad? Pues más que contentos, espero que lo hagan en su casa y lo disfruten. Que todo lo que hagan, todo lo que preparen, lo preparen con cariño, con tiempo, porque las cosas que cocinamos a las carreras o de mal humor, sale mal. Perfecto. Y recuerden que cuando estén cocinando, si huele bien, sabe bien. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. De nada. Mientras, ahora sí que mientras pruebo esta crema de frijoles, nos vamos a una pequeña pausa. Recomiende video de estilo porque ya acabamos de iniciar y tenemos muchas acciones más. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!